En el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, en la 16 de septiembre y la 5 Oriente. Miren lo majestuoso de este edificio. Ex-Palacio del Arzobispado de Puebla. Construido en el siglo XVII, por ahí de 1676. Fue parte de los edificios de gobierno. Y hoy alberga el servicio postal. Miren nada más lo increíble y lo grande. De este edificio. Es todo esto, ¿eh? Dice ahí Palacio Episcopal. Este palacio sirvió de morada para los obispos hasta mediados del siglo XIX. Dice ahí, la fachada aún se encuentra decorada con ladrillo rojo, colocado en petatillo y azulejos de talavera. Chequen a más. Este edificio es tan grande que, miren, alberga también el módulo de información turística. Vean nada más esas imágenes. Esto ya es parte del colegio de San Pedro. Miren. Dice el colegio seminario de San Pedro fue fundado por el obispo Juan de Palafoxi Mendoza. La enseñanza de este recinto obedecía a las ideas humanísticas de su fundador al incluir cátedras de lenguas de origen prehispánico. Y también es la Casa de la Cultura. O sea, aquí también se encuentra la Biblioteca Palafoxiana. El diseño y la decoración es la misma. O sea, este es el colegio de San Juan. Y dice, fue fundado por el licenciado Juan de Larios, aunque empezó a funcionar como seminario en 1596. Originalmente fue dedicado a San Juan Bautista, aunque después cambió de advocación a San Juan Evangelista. Aquí ya no tiene, hasta aquí termina. Y ya a este lado es el Palacio de Justicia. Otro de los edificios emblemáticos de la ciudad. Claro, en la parte de enfrente, la majestosa Catedral de Puebla. Este es el edificio del Arzodispado Episcopal. Imagínense, aquí vivió Agustín Iturbide. Aquí se ve la torre de la campana de nuestra Catedral. Imagínense toda la historia que ha de encerrar este tipo de edificios. Bueno, imagínense, en 1914 fungió como escuela. Y además, bueno, pues tiene mucho que ver su decoración y su arquitectura con el Colegio del Espíritu Santo. Con el Colegio de San Pantaleón, que están aquí muy cerca de esta zona, en el Centro Histórico. Este es característico de los edificios de la época. Ladrillo con talavera. Sería padre como detalle mandar una carta en estos días. Oigan, ¿cuántos ya no escriben cartas? Hoy lo vamos a hacer juntos. Por si se nos olvidó, ¿qué les parece? Voy a comprar mi, en la taquilla, mi sobre. Este es su timbre. Y en este puedes enviar. ¿Y cuánto cuesta este sobre? $19.50. Ok, este por ejemplo es del día del cartero que fue ahorita en... El 11... Ay, perdón. El 12 de noviembre. De noviembre, ok. Se canceló este año la estapilla de Santa Claus y todo, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Y de qué hora, qué hora están abiertas las oficinas? De 8 de la mañana a 7 de la tarde. Perfecto, gracias. Ya tengo mi hoja, ya tengo mi sobre, ya estoy en correos. Voy a escribir mi carta y obviamente, pues la voy a mandar. Este sería un muy buen detalle para estos días en donde, bueno, compartimos... Hay una tradición que ojalá y nunca se acabara y que aprendiéramos a hacerla, así que les dedicáramos tiempo a los niños para que la hiciéramos juntos. Aquí es remitente y destinatario. Ahí está. Y las reyes malos. Y las reyes malos. Ya terminé mi carta. Ahora la vamos a doblar. Y la voy a meter en el sobre. De 13 a 15 días, dice que tarda. Y para no hacer esto, está esto. ¡Está bien! Es que luego el pegamento sabe raro. Pero bueno. Mojan. Y ya se ha pegado. Y queda. Voy a entregarla. Y ya llegas a este lado. Hola. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, urgente o tradicional. ¿Cuánto tiempo tarda? El servicio tradicional es el de buzón, que depositan debajo de puerta, o en los buzones de la casa. Ese te tarda de 7 a 10 años. Ok. O el servicio registrado, que tarda el mismo tiempo, pero tiene un número de seguimiento. Y te firman de recibido. Ok. Y te cuesta 20 pesos. ¿Y el normal? Y el servicio normal, ya aquí, tú adquiriste tu sobre, con tu estampilla. Y este ya se puede ir hacia el buzón. Ok, ya no tiene. Si quieres nada más un registro, nada más se te cobra el adicional. ¿Cuánto es el adicional? Son 20 pesos. Tienen 50. Y ahora nos faltaría como 50. Ah, ok. Es lo que me costó el sobre, y ya para completar. En este caso, tu sobrecito así es un correo tradicional. Ok, perfecto. Entonces. Y lo vas a pegar y lo vas a depositar en el buzón. Y listo. Y eso sería todo. Ahora, nuestro aporte es la mensajería. O sea, la gente ya viene a poner más paquetes que cartas. Ya es más mensajería, ya es más paquetería. Las cartas pues siguen existiendo, porque se trabaja para los bancos, para las cartas que traen los niños. Pero si nuestro aporte es la paquetería, el registrado y el mes post, son nuestros aportes. Perfecto. Ok, entonces. La vas a depositar en cualquiera de los buzones. Y eso sería todo el buzón. Ok, en cuál decido. Voy. Voy a echarla. Aquí. Un buen detalle para estos días en donde hay que compartir, en donde hay que decir cosas bonitas y apapachar. Yo voy a enviar mi cartita. Y pues tú, ¿qué te parece si lo intentas? Pues, les soy honesta, yo ni siquiera me acordaba cómo se hacía una carta. Y se siente padre, ¿no? Porque dice la gente aquí del servicio postal y mensajería que, pues sí, la gente normalmente sí lo hace. Claro, son más paquetes lo que se mandan, pero sería una muy buena idea que para esta Navidad tus Reyes Magos, tus seres queridos, tus amigos, tus amores recibieran una carta. Viernes de 8 a 6 y media de la tarde. Y los sábados de 9 a 3 de la tarde. De 9 a 3 de la tarde, perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, ustedes si vienen al Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, dénse una vuelta por este majestuoso edificio. Miren, estos se dan yo creo que los apartados postales, o sea, según el apartado postal, van poniendo algunas cartitas y ya hay quien viene y nada más las toma. Que colecciona timbres, pero no quiere salir en la cámara. ¿O sí? ¿Agozando? No. Pero, me enseñan un poquito de su colección, ya que estamos hablando de correos, de cartas, de envíos, bueno, 800 mil timbres. ¿En serio? Reinos Alemanes, de Bayer, por ejemplo. Apenas estoy llenando este libro, tengo que estudiar muchos timbres más que me faltan por meter aquí. ¿Cuántos tienes? 800 mil timbres aproximadamente. O sea, tú eres un coleccionista empedernido de los timbres. Sí, claro. ¿Y ahorita a qué vas a correos? O sea, me decías, voy por el timbre. 150 centavos, pero en colecciones hay timbres que pueden costar 20 centavos de dólar. Mira, por ejemplo, estos fueron los primeros de Alemania, después de los reinos o de los estados alemanes. ¡Órale! Oye, ¿y cuál es el más raro que tienes? El que no tengo, yo siempre digo que el timbre más raro es el que no tengo. Es el que no está todavía en esa carpeta. Tengo muchos. ¿Hasta dónde vas a llegar? Sobre todo tengo una colección, tengo una colección importante de timbres de Polonia, de timbres de la Guerra Mundial, de timbres de Alemania, de timbres de México. México es apasionante en la filatelia y es de los países más difíciles de conseguir. ¿Filatelia se llama? Filatelia es el arte de coleccionar timbres y es de los países más difíciles de conseguir, México, de coleccionar por la gran cantidad de variedades que hay. Es más, los timbres antiguos y los timbres clásicos en México, hay algunos que son unas verdaderas joyas. ¿Y cómo los adquieres tú, que estás aquí en México y en Puebla? Y me cambio, compro, vendo como se puede. Entonces, por ejemplo, los primeros timbres que traían, no sé, timbres en 1881, 1884, que traían un sello, traían un... el sello con el número de distrito. Hay distritos que son muy difíciles de conseguir. El primer timbre de México se emitió el primero de agosto de 1856 en el régimen de Ignacio Comón Forte. Fue una serie de cinco timbres que traían la efigie de Hidalgo y era de medio real, un real, dos reales, cuatro reales y ocho reales. ¿Tienes? Sí, claro. ¡Wow! Pero de ahí lo más difícil de encontrar, por ejemplo, tengo un timbre de cada uno y tengo algunos timbres llevados por los distritos, por los municipios, por los estados y eso. Hay municipios y hay distritos que son muy difíciles de conseguir. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Ures Sonora. Hay timbres de Ures Sonora que traen el distrito de Ures Sonora, que son carísimos y que no cualquiera lo tiene. Oye, ¿y hasta dónde piensas llegar con tu colección de timbres? No tengo idea. ¿Pero hasta qué? Me apasiona porque la filateria es un arte que te deja una cultura. ¿Y tú mandas cartas con alguno de esos timbres? ¿Alguna vez has tenido que sacrificar un timbre? Alguna vez cambié ocho mil timbres caros míos y pagué veinte mil pesos en efectivo por un timbre. ¿Y de dónde era? De México. ¡Wow! Muchas gracias. Lástima que no quieres salir en la cámara. No. Pero... Porque medio mundo sabe quién soy, medio mundo... ¿Ya con esa voz lo reconocen? Sí, claro. ¡Ay, te amo, amigo! Soy Wendy Moreno. Dale me gusta y comparte este video. Y cuando visites Puebla, no olvides su centro histórico. Estoy en la 5 Oriente y 16 de Septiembre. Este es el edificio del ex Palacio del Arzobispado de Puebla. Hoy alberga oficinas del gobierno federal, las oficinas del servicio postal. Exactamente en Contresquina, en esta hermosa catedral. Y si decides estas vacaciones viajar el mes de diciembre, está listo para que lo disfrutes aquí en Puebla. Dale me gusta, comparte. Qué chula es Puebla, ¿no?